Las cifras presentadas por las autoridades de salud de Nicaragua en relación al coronavirus, al menos esta vez, son más creíbles en relación al comportamiento de la pandemia en la región, señala el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Estamos acercándonos a niveles que podrían ser creíbles en el contexto latinoamericano. Se aumentaron en más de 100%, en más de 1.000% la cifra, ¿verdad? Ahora estamos hablando no de cuánto eran, 19 antes, ahora 254 casos. Y en cuanto a muertos vamos de 9 a 17. Todavía me parecen a mí marco cifras bajas. Y si vos ves lo que dice el Observatorio Ciudadano, te das cuenta que todavía podría ser mucho mayor. Pero por lo menos empiezan a llegar a más o menos los parámetros realistas para países centroamericanos. Todavía estamos muy por debajo de Panamá, por ejemplo, muy por debajo de la República Dominicana, muy por debajo de Costa Rica, por ejemplo. Pero ya empiezan a parecer un poco más razonables, más creíbles en el contexto latinoamericano. El diplomático cree que ahora es momento para que el gobierno tenga más apertura y permita ayuda técnica de organizaciones de salud para enfrentar el virus. Lo que a mí me gustaría ver y lo que le conviene a Nicaragua y al gobierno es que aquí vengan una misión, por ejemplo, de la Organización Panamericana de Salud, que es la encargada de la Organización Mundial de la Salud para nuestro hemisferio, ¿verdad? Para constatar, primero, cuánta gente realmente está afectada en el país. Segundo, qué medidas debería de tomar el gobierno de Nicaragua para mitigar el impacto del COVID. Y tercero, poder ayudarle al gobierno en montar un programa de ataque al COVID. Sin eso, yo no veo absolutamente ninguna posibilidad, Marco, de que Nicaragua logre conseguir el apoyo internacional que están recibiendo todos nuestros vecinos de los países de nuestro barrio. El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, ya recibieron del Fondo Monetario más de 2.000 millones de dólares para combatir al COVID. Y Guatemala está en tubería. Nosotros estamos en pañales, pero por lo menos con el paso que se tomó ahora, al dar a conocer cifras que podrían ser más realistas, podríamos a lo mejor ver una apertura del gobierno a la realidad, salir de la tierra de los extraterrestres donde estaban ellos y aterrizar en el mundo actual de Centroamérica, Latinoamérica y sobre todo de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.